Hola, me llamo Carla Sotomayor y soy de California, en los Estados Unidos, y el versículo para esta clase de la verdadera educación parte uno es, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4, 13 al 16. Y el espíritu de profecía de este curso es, ciertamente es un momento serio para los jóvenes aventistas del séptimo día. Un momento en el que cada maestro en el país, cada estudiante y obrero en perspectiva para la misión de la iglesia debería enfrentar directamente la situación y debería decidir su actitud cristiana. Este libro, Estudios en Educación, página 23. La verdadera educación a grandes rasgos es el desarrollo de una persona en lo físico, lo mental y lo espiritual. Como cristianos, la verdadera educación es tener a Dios en primer lugar y la Biblia como nuestro primer libro de texto. también es el poder ver el desarrollo del niño, pero también como nosotros como padres en una forma completa y total que nos expone a poder hacer trabajos en la naturaleza, no nomás es mental, no nomás es académico todo, sino que es algo que es muy entero para el ser humano. Y lo que debe de hacer, la verdadera educación en nuestras vidas es acercarnos más al Padre, más a nuestro Dios y conocerlo más, su carácter, con lo que nosotros aprendemos en casa o en cualquier lugar que vamos, con los conceptos físicos, mentales y espirituales. Dos puntos que pueda yo rescatar de esta clase son muchos puntos, pero dos, fue que cuando el pueblo de Dios, cuando los israelitas ponían a Dios en primer lugar, ellos prosperaban. Y eso lo sabemos cuando leemos las escrituras, pero tenemos que aplicarnos eso hacia nosotros. Otro punto que se me quedó muy en mente es que la verdadera educación debe de ser una educación completa. que esta educación es para preparar a nuestros hijos a ser personas útiles en este mundo, pero no nomás eso, sino que también es preparar una mente en ellos que sea misionera. En nuestra clase de la verdadera educación estuvimos leyendo dos libros, la educación cristiana y también estudios en la educación cristiana, y cada semana a leer ciertas páginas. lo que hacíamos o lo que hacíamos es captar algún punto importante como una idea general y de esa idea general producir cinco puntos acerca de esa idea general. Esto lo hicimos cada semana. También pudimos nombrar nuestra escuela en casa y crear como una visión y misión con objetivos. También pudimos buscar un versículo de la Biblia que nos identifica y que sea como nuestro, como un recordatorio de nuestro propósito en nuestra familia, en nuestra misión como familia y en nuestra educación cristiana verdadera. Quiero agradecerle a hermana Tania por su tiempo, esfuerzo, dedicación hacia este ministerio que Dios la está usando grandemente, que ayuda a muchas familias a tener otra perspectiva de lo que es la educación. Y estoy muy agradecida por todo lo que he aprendido. Muchas cosas las conocía y otras cosas que no, pero las que sí conocía las pude de nuevo digerir. Y ahora creo que tiene otro significado para mí. Entonces por eso la agradezco mucho. Y nos está cambiando la vida al tomar estos cursos. Y espero que sea todo para la honra y gloria de Dios. Gracias. Adiós.